Paseando por la calle, por la calle de granao Ay, yo he visto una bonita, no lo dejo de pensar Y no se ve lo suyo, no se ve lo suyo Con todo lo suyo, no se ve lo suyo Esta por a meterme de rojo, sin ella yo no quiero estar Chica, chica, loca, chica, chica, loca Chica, chica, loca, chica, loca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!